Hola a todos y bienvenidos a nuestro show en español para el lanzamiento de Artemis I. El lanzamiento del lanzamiento de Artemis I'm landing a man on the moon and returning safely to the earth. Tranquility base here, vehículo at landing. ¡Suscríbete al canal! Estamos viendo imágenes indirectas del complejo de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, donde el cohete más poderoso del mundo despegará hacia la luna. Hoy, por primera vez, Artemis toma vuelo. Bienvenidos, soy Antonia Jaramillo, parte del equipo de comunicaciones de la NASA. Y yo soy Ray Díaz, Supervisor de Tecnología Aeroespacial en el Centro Espacial Kennedy. Detrás de nosotros tenemos el cohete lunar de la misión Artemis 1, el Sistema de Lanzamiento Espacial o SLS por sus siglas en inglés, y la nave espacial Orion. Artemis 1 será una misión de unos 26 días. Durante este tiempo, Orion va a orbitar la luna y luego regresará a la Tierra, americiendo en el Océano Pacífico el 11 de diciembre. Por ahora, los equipos han estado cargando el cohete con combustible. Ray, ¿nos puedes dar una actualización en lo que está pasando justo ahora durante la cuenta regresiva? Sí, en este momento tenemos los tanques llenos, listos para continuar con el lanzamiento. Unos pequeños problemas que tuvimos anteriormente han sido ya arreglados. Y en este momento lo que estamos es mirando la zona de seguridad que utilizamos durante la trayectoria de la misión. Y este equipo está asegurándose de que estamos listos para el lanzamiento. Muy bien. Los quienes nos han estado siguiendo saben que ya hemos hecho dos intentos de lanzamiento del cohete de Artemis 1. El 29 de agosto y 3 de septiembre tuvimos que cancelar el lanzamiento debido a problemas durante la carga de combustible del cohete. Ya hemos resuelto el problema y la ventana de lanzamiento se abre en una hora y un minuto. Hoy tenemos una ventana de lanzamiento de dos horas. Eso significa que el cohete puede desplegar durante esas dos horas que se abre a las 1 y 4 de la madrugada de hoy, hora de la costa este de Estados Unidos. Para nuestra audiencia, si tienes una pregunta sobre Artemis, nos la pueden enviar usando el hashtag PreguntaNASA en las redes sociales y intentaremos responderlas durante nuestro show. Este lanzamiento marca el inicio de la primera misión de Artemis. En misiones futuras, Artemis enviará a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie lunar. Este es el primer paso para establecer una presencia permanente en la Luna y continuar nuestra exploración del universo. Durante nuestro show, vamos a visitar algunas de las instalaciones necesarias para lanzar el cohete más poderoso del mundo. Conoceremos a algunos de los muchos hispanos que han trabajado para hacer posible esta misión y además veremos el cohete más de cerca. Esta primera misión no tendrá astronautas a bordo. Artemis 1 será un vuelo sin tripulación para probar el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave espacial Orion. Veamos de cerca este cohete. Por medio de Artemis, la hermana gemela de Apolo, vamos a regresar a la Luna. Esta es Orion, la única nave espacial en el mundo clasificada para humanos que es capaz de viajar al espacio profundo. Y ahora está listo el Sistema de Lanzamiento Espacial, el cohete más poderoso de la NASA desde la era de Apolo. Después de ser sometido a numerosas pruebas y de superarlas, ha llegado el momento de completar el viaje. Con hardware procedente de todos los estados del país y de socios de todo el mundo, Artemis 1 será la primera prueba de vuelo de cada uno de estos componentes que ahora están ensamblados. Estos dos propulsores sólidos del cohete proporcionarán más del 75% del empuje necesario para salir de la Tierra. Cada propulsor tiene 17 pisos de altura y cada segmento completo es más poderoso que los propulsores sólidos del transbordador. Juntos, estos propulsores son capaces de producir 3,3 millones de kilogramos de empuje y se quemarán durante los primeros dos minutos de vuelo. La etapa central, con 65 metros de altura, es el segmento de cohete más alto que la NASA haya construido. Con las computadoras de vuelo del cohete aseguradas en su interior, la etapa central está diseñada para contener un millón de kilogramos de combustible. Los 742 mil litros de oxígeno líquido y los 2 millones de litros de hidrógeno líquido se combinarán para proporcionar 8 minutos y medio de combustible a los cuatro enormes motores RS-25 que están montados debajo. Como caballos de batalla comprobados en la flota de transbordadores, cada motor RS-25 tiene un legado propio. Juntos, estos cuatro motores proporcionarán 907 mil kilogramos de empuje y junto con los propulsores sólidos, son capaces de impulsar a Orion a una velocidad de unos 27 mil 400 kilómetros por hora. La etapa de propulsión criogénica interina es una etapa superior de 13,7 metros de altura que ofrece a Orion casi 11 mil 500 kilogramos de empuje. Al realizar dos encendidos por separado, la ICPS primero elevará la órbita de Orion y luego, más adelante, lo impulsará en una trayectoria hacia la Luna. La ICPS funciona con un solo motor RL-10 que realizará estos dos encendidos. Este histórico motor ha impulsado misiones robóticas a todos los planetas del Sistema Solar, incluidas Voyager 1 y Voyager 2, las primeras ondas espaciales en llegar al espacio interestelar. El módulo de servicio de Orion, proporcionado por la Agencia Espacial Europea, es la central eléctrica que alimenta e impulsa a Orion en el espacio. Este módulo almacena la propulsión, el control térmico, la energía eléctrica y los sistemas críticos de soporte vital de la nave espacial, como agua, oxígeno y nitrógeno. El módulo de la tripulación de Orion es el segmento presurizado de la nave espacial, donde vivirán y trabajarán las futuras tripulaciones en sus viajes a la Luna. Capaz de alojar a cuatro miembros de la tripulación hasta por 21 días, esta cápsula incluye aviónica de última generación, sistemas de tripulación innovadores y el escudo térmico más grande de su tipo para regresar a la atmósfera terrestre. Ubicado en la parte superior de Orion, se encuentra el sistema de cancelación de lanzamiento, diseñado para sacar a la tripulación de forma segura en caso de una emergencia en la plataforma o durante el lanzamiento. Sus tres motores de cohetes sólidos pueden activarse en milisegundos, acelerando de 0 a 800 kilómetros por hora en dos segundos para impulsar a Orion y a la tripulación lejos del cohete de manera segura. Ahora, completamente ensamblado, Artemis I se levanta a 98 metros de altura. Artemis ya no es una serie de piezas y programas separados. Juntas y unidas las partes, esta es la primera de las flechas de Artemis, capaz de marcar el comienzo del próximo capítulo en la exploración lunar humana. Solo unido, este poderoso sistema representa todo lo que es posible, todo lo que nosotros somos capaces de hacer cuando nos reunimos en torno a una visión maravillosa, donde cada componente hace su trabajo en un esfuerzo más grandioso. Nosotros, la gente de la NASA y nuestros socios. Nosotros, la gente de la generación Artemis a lo largo y ancho de este hermoso mundo, seremos testigos de lo que somos capaces de hacer. Juntos, vamos a la luna. Como vimos en el video, las diferentes piezas de este cohete vinieron de diversas partes del país y del mundo, y luego se unieron en el edificio de ensamblaje de vehículos. Hagamos un recorrido virtual. Vamos a empezar con un tour del enorme edificio de ensamblaje de vehículos que grabamos a principios de este año. Ahora estamos adentro del edificio de ensamblaje de vehículos, y detrás de nosotros está el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS por sus siglas en inglés, y la nave espacial Orion para la misión Artemis I. Y conmigo hoy está Abdiel Santos Galindo, un ingeniero de sistemas de integración para el programa Sistemas Terrestres de Exploración. Adiel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la oportunidad, es bien increíble tener la oportunidad de hablar sobre el trabajo que hemos hecho aquí para poder tener este despegue listo para salir. Definitivamente, y bueno, queremos hablar sobre este trabajo, el trabajo suyo. ¿Nos puedes contar qué es lo que pasa en este edificio? Claro, en este edificio prácticamente hacemos el trabajo final de conectar las piezas del vehículo y probarlas y asegurarnos de que todo funcione bien. Y de la mejor manera que yo le digo a todo el mundo, es como si estuviésemos armando un set de Lego gigantesco, y pues los conectamos después de ser desarrollados a través de todos los Estados Unidos dentro de este edificio, con el equipo que tenemos para hacer ese trabajo y eventualmente llevar el área de despegue y despegar el vehículo. No, eso me impresiona tanto, especialmente cuando me dices que de verdad es como armar un juguete de Lego, porque obviamente este cohete es enorme. Y bueno, ¿tú alguna vez pensaste que tú ibas a ser parte de este equipo trabajando para la NASA, para las misiones de Artemis? ¿Este fue un sueño de toda la vida? Sí, honestamente fue un sueño mío ser parte de este equipo. Yo tuve la oportunidad de estar aquí en el 2011 internando cuando teníamos el transbordador, en la última misión del transbordador. Así que tener la oportunidad de ser parte de ese equipo y ahora ser parte de la nueva generación que estamos llevando a astronautas a la Luna para quedarnos, es algo impresionante que cada día me emociona ser parte del equipo. No, definitivamente qué emoción. Y bueno, ¿podemos ver el cohete ya más cerquita? Seguro, vamos. Súper. Bueno, ahora estamos en la base de la plataforma móvil. Y Ariel, cuéntanos qué es lo que estamos viendo ahora. Claro, en esta base puedes ver muchos de los equipos de los sistemas terrestres que utilizamos para el ensamblaje del vehículo, al igual que las pruebas que estamos haciendo durante el vehículo, y algunas de las conexiones que llegan al vehículo para darle esa vida necesaria mientras está de camino al área de despegue y el despegue como tal. Y más importante aún, el cohete en sí también. Sí, lo que estamos viendo del cohete ahora es la tapa central y los propusores de combustibles sólidos. ¿Nos puedes contar qué es lo que hacen esas cosas? Definitivo, eso es una de las partes más importantes de este cohete porque es donde están los motores que dan la propulsión necesaria para que el vehículo despegue de esta plataforma. Así que en la tapa central tenemos lo que son los cuatro motores RS-25, que son motores similares a los que utilizamos durante la época del transbordador, excepto tienen más fuerza de lo que tenían anteriormente. Y a los lados tenemos los segmentos que habías mencionado anteriormente, que también son similares a los que utilizamos durante la época del transbordador, pero con más fuerza y una sección adicional. Cuando tenemos todos estos equipos que están desarrollados con tecnologías antiguas, pero tecnologías mejoradas a través del tiempo, tenemos lo que es un vehículo muy poderoso, que tiene aproximadamente 15% más fuerza de lo que tenía el Saturno 5, para llevar a nuestros astronautas a la Luna y equipos adicionales también. No, definitivamente. Y bueno, hablando de los astronautas, ellos van a estar en la cápsula Orion, la nave espacial Orion. Así es. ¿Qué tal que sí vamos a ver ya a Orion? Sí, vamos, definitivamente. Súper. Bueno, esta es una vista genial. Detrás de nosotros está la nave espacial Orion. Y aunque esta cápsula no va a llevar a ningunos astronautas para la misión Artemis I, sí va a tener a tres pasajeros. El comandante Múnach en Campos, Zohar y Helga, que son tres maniquís que van a tener bastante información y datos que nosotros luego vamos a estudiar para ver cómo se sienten los astronautas cuando ya estén en Orion. Y, Abdiel, ¿a ti te gustaría algún día estar en la cápsula, ser un astronauta para las misiones de Artemis? Claro, yo creo que todos nosotros que somos parte de este programa queremos ser parte del equipo de astronautas en algún momento en el futuro. Tener la oportunidad de poder viajar en la cápsula de Orion y visitar otros planetas o otros lugares fuera de nuestro planeta Tierra sería una oportunidad muy impresionante e increíble. Por ahora, me siento muy feliz siendo parte de lo que es el equipo de exploración de sistemas terrestres y ayudando a lo que es el ensamblaje, prueba y eventualmente despegue y recuperación de nuestra cápsula de Orion y SLS. Pero si en algún momento alguien me pregunta eso, no creo que voy a decir que no, porque sería una oportunidad increíble. Y a lo mejor las personas que nos están viendo hoy en día también, en algún momento en el futuro, podrían ser parte de estas misiones a través de Desconvirtiéndose Astronautas para la cápsula de Orion. Claro que sí. Bueno, Abdiel, muchas gracias por mostrarnos todo hoy y gracias a todos por acompañarnos. Y como acabamos de ver en ese video, adentro de la cápsula de Orion está el comandante Munaken Campus. Munaken es un juego de palabras en inglés que significa maniquí lunar. Ray, ¿tú has visto al Munaken Campus antes de que entrara a la cápsula? No, no antes de entrar a la cápsula, pero sé que se encuentra a bordo y está listo para esta misión. Por supuesto. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con las hijas de Arturo Campos, el ingeniero mexicano estadounidense que inspiró el nombre del maniquí lunar. Artemis 1. El primer vuelo de prueba para el megacohete, sistema de lanzamiento espacial y la nave Orion. A bordo viaja el comandante Munaken Campus, un maniquí vestido con el traje espacial de primera generación, llamado Sistema de Supervivencia de la tripulación de Orion. Munaken Campus lleva consigo sensores que proveerán datos que nos ayudarán a proteger a los astronautas de las misiones Artemis 2 en adelante. ¿Pero por qué lleva el nombre Munaken Campus este maniquí? El maniquí está nombrado en honor al ingeniero eléctrico mexicano estadounidense Arturo Campos, una figura clave en el regreso de los astronautas de la misión Apolo 13 a la Tierra. Era el 13 de abril de 1970 cuando Campos recibió una llamada en medio de la noche. Ok, usually we've got a problem here. It was night. We got a phone call. Our dad got a phone call. We heard our parents talking, so we went downstairs. Y preguntamos a mi mamá que estaba pasando. Y dije que la NASA habló y estaban teniendo problemas con la cojete. That's the day that my dad saved the astronauts. Cuando Campos llegó al Centro Espacial Houston, le informaron que un tanque de oxígeno en el módulo de servicio del Apolo 13 se había perforado. Se había perdido el suministro normal de electricidad, luz y agua en el módulo de comando, dejando a los astronautas de la NASA Jim Lovell, Jack Swiger y Fred Hayes atrapados en una nave espacial averiada a unos 320 mil kilómetros de la Tierra. El desafío principal era encontrar una manera de desviar suficiente energía eléctrica desde el módulo lunar al sistema de equipamiento de los módulos de comando y de servicio para que los astronautas pudieran regresar a la Tierra a salvo. Afortunadamente, Campos ya había escrito este procedimiento, después de haberlo soñado un año antes. Campos, quien nació en Laredo, Texas, en 1943, tuvo un interés en hacer reparaciones desde temprana edad. Él era un mecánico de la naturaleza. Sí. Él trabajó en automóviles. Su padre le enseñó en el colegio automóviles automóviles. Y así aprendió mecánico de su padre. Él recibió un grant para ir a la Universidad de Texas en Austin. Eventualmente, Campos se graduó de la Universidad de Texas en Ingeniería Eléctrica y empezó a trabajar en la NASA a principios de los 60, convirtiéndose en uno de los responsables de los sistemas eléctricos del programa Apolo. Cuando surgió el problema durante la misión Apolo 13, Campos inmediatamente comenzó a reconstruir su plan para proporcionar suficiente energía al módulo de comando. Él vino con la solución para dar las baterías suficiente poder para obtener esos astronautas de vuelta aquí. Y así lo usaron y, gracias a Dios, lo llevó a ellos de vuelta a casa. Campos y otros miembros del equipo del Apolo 13 recibieron la Medalla Presidencial de la Libertad de 1970. Esto significa un montón de cosas. El presidente de los Estados Unidos lo firmó. No muchos civiles lo recibieron. Y mi padre lo hizo. Campos falleció en el 2001, a los 66 años. Y su nombre ha dejado una marca indeleble en la NASA. Estoy muy orgulloso de mi padre. Absolutamente. Apolo 13 es su legado. Estamos muy orgullosos. Y bueno, como acabamos de oír de nuestro, comentarista en inglés, los equipos están cargando el cohete de combustible. La etapa central, que es la primera etapa del cohete, ya está cargado. Ya hemos llenado, mejor dicho, el cohete del hidrógeno líquido y el oxígeno líquido. Ya estamos llenando la etapa superior. Estamos cargando la segunda etapa del cohete. Pero bueno, entonces, ya volviendo al video que acabamos de ver de Campos, Rey, sabemos que Campos no es el único pasajero, mejor dicho, que está en Orion. Cuéntanos, ¿quién más, mejor dicho, cuáles son los otros pasajeros que van adentro? A bordo de la cápsula, a pesar de que no tenemos seres humanos en esta misión, tenemos acompañando al maniquí, a Arturo Campos, a dos torsos que van a representar personas. Y estos dos torsos, Zohar y Helga, van a permitir entender cómo se define el cuerpo humano durante la trayectoria hacia la Luna. Además, a bordo tenemos otros personajes y personas importantes que van a acompañar esta tripulación. Entre ellos tenemos la figura de Snoopy. Y Snoopy nos va a acompañar nuevamente como un indicador de falta de gravedad. Esto significa que cuando la cápsula Orion se encuentre sin falta de gravedad, Snoopy va a estar flotando y eso va a permitir saber que estamos ya en el espacio. Muy lindo. Sí, no, perfecto. Y bueno, en todas las misiones tripuladas siempre hay como un muñeco para hacer justamente esa prueba. Hay muchas personas que han trabajado en esta misión, incluyendo a muchos hispanos de la NASA. Cristina Irastorza, especialista de programa en Kennedy, habló con algunos de los ingenieros que trabaja en la cápsula Orion. Veamos. Muchas gracias, Tony. Y conmigo tengo a Carlos García Galán. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Y Carlos, a ver, cuéntanos un poco sobre tu rol, un poco sobre la cápsula Orion. Ok. Pues yo soy el gerente de integración del módulo de servicio europeo en la nave Orion y lo que hago es trabajo con nuestros compañeros de la Agencia Espacial Europea y las compañías que lo soportan, como Airbus, en desarrollar el módulo de servicio, integrarlo en la nave Orion y después ejecutar las misiones cuando es el tiempo de volar. Y el día de lanzamiento, ¿dónde vas a estar? Yo voy a estar aquí en el Kennedy Space Center trabajando con nuestros compañeros de operaciones del lanzamiento, como siguiendo todas las actividades de la nave Orion en la activación, las preparaciones, y después, por supuesto, si hay algún problema, trabajando con ellos para resolverlo. Y una vez que lo lancemos, tendré que irme a Houston para hacer lo mismo, pero con el equipo de operaciones en el centro de control de Houston. Claro. La de la visión. Hacer ese seguimiento. Y algo así, algo, un dato curioso que puedas compartir con nosotros sobre la nave Orion. Bueno, la nave Orion tiene muchas cosas nuevas, muchísima tecnología. Una de las que te diría que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es que hemos incorporado una tecnología como la de Amazon Alexa en la misión Artemis 1. No tenemos tripulación, pero hemos puesto eso para que la gente pueda seguir la misión. Le puedes preguntar a Alexa, llévame a la luna, take me to the moon, y te va a dar datos, y después, durante la misión, vamos a tener varios proyectos para que la gente pueda hacer preguntas y como que viajar con nosotros hacia la luna y participar en lo que es la misión. O sea, que eso lo puede hacer todo el mundo. Wow, definitivamente mucha tecnología en este nuevo vehículo. Y algo que pueda diferenciar Orion a otras naves que Apolo... Bueno, la nave Orion, si ves la cápsula, se parece bastante a Apolo, pero es totalmente diferente. La hemos construido aprovechando décadas de innovación tecnológica desde las computadoras, las pantallas y lo que hay dentro, todos los materiales, lo vamos a reutilizar todo. Vamos a volar cuando vuelva a entrar hasta la capa de protección térmica. La vamos a volver a utilizar. Por ejemplo, un dato, la nave Orion tiene como 20.000 veces más la capacidad de computación que tenía Apolo. Tiene el 30% más de espacio dentro. Y quizás lo más importante es que está hecha para quedarse a la luna y hacer los objetivos de exploración que tenemos. Apolo, el objetivo principal era llegar allí porque no lo habíamos hecho nunca y no lo conocíamos. Ahora el objetivo es llegar allí, quedarnos, hacer descubrimientos científicos y sobre todo desarrollar la tecnología y ver lo que necesitamos para dar el paso de ir a Marte después. Entonces, igual parece físicamente similar, pero es totalmente diferente. Es una nave nueva y va a ser la nave de la era de Artemis. Definitivamente es algo muy increíble, mucha tecnología, vemos todo el trabajo que nos ha tomado. Y, Carlos, ¿por qué no nos das un consejo? Un consejo a esa nueva generación que nos está siguiendo y que quieren llegar aquí como llegaste tú. Bueno, pues si te interesa el programa espacial, si quieres explorar y contribuir en eso, esta es una época perfecta. Yo me acuerdo cuando yo viví en España e iba al colegio, miraba la historia del programa Apolo como algo increíble y pensaba qué suerte tuvo esa gente que estuvo en esa época específicamente para participar en ese programa, para desarrollarlo, hacer las misiones y de repente considero que ahora estamos en ese específico momento. La diferencia es que no va a ser simplemente unos cuantos años. Durante los próximos 10 años vamos a estar desarrollando los sistemas para ir a la Luna y quedarnos allí, pero después los 10 años que le siguen a eso vamos a empezar a construir todo y diseñar lo que vamos a necesitar para ir a Marte por primera vez. Entonces estamos viendo como los próximos 20-30 años empezando con el programa Artemis y lo que va a seguir después que vais a ser vosotros los que podréis participar en eso. Entonces ya te digo, no hay mejor momento para involucrarse, estás en el colegio, estás en la universidad, acabas de empezar tu carrera o vamos a necesitar. Entonces si estás interesado, ¿qué momento? Participa, estudia, incluyete en el programa. Sí, sí, de verdad que muchas gracias, excelente consejo y bueno, ya saben, aquí en el Centro Espacial Kennedy y en NASA tenemos muchas oportunidades para todos ustedes. Gracias Carlos otra vez por estar con nosotros y bueno, ahora de vuelta a ti, Toni. Bienvenidos de nuevo a nuestra transmisión en vivo para el lanzamiento de Artemis 1. Para los que acaban de sumarse, les cuento que lo que están viendo alrededor abajo en su pantalla dice que apenas faltan 10 minutos para el despegue, pero hemos entrado en una pausa. Esto es una pausa programada que se demora por ahí 30 minutos y luego después de esa pausa los 10 minutos van a volver a contar para cuando se abre el comienzo de esa ventana de lanzamiento que como les habíamos dicho ahora son de dos horas. La ventana de lanzamiento se abre a las 1 y 4 de la mañana. Claro que no sabemos si vamos a despegar justamente a esa hora porque durante la cuenta regresiva hemos tenido que resolver algunos problemas que con toda seguridad eso nos va como tener que abrir o vamos a tener que entrar esa ventana de lanzamiento. Entonces probablemente vamos a tener una nueva hora de despegue. Todavía no sabemos pero cuando sí obviamente les contaremos. Para los otra vez que acaban de sumarse soy Antonia Jaramillo parte del equipo de comunicaciones de la NASA. Y yo soy Ray Díaz supervisor de tecnología aeroespacial en el Centro Espacial Kennedy. En este momento están viendo en vivo la plataforma de lanzamiento 39B donde el cohete de la NASA se está preparando para su vuelo de debut. Y les recuerdo si tienen una pregunta sobre Artemis nos las pueden enviar usando el hashtag Pregunta NASA en las redes sociales y intentaremos responderlas durante nuestro show. Antes de llegar a la plataforma de lanzamiento el cohete SLS se trasladó desde el edificio de ensamblaje de vehículos sobre el transporte Oruga 2. Este vehículo es histórico. Ha llevado los cohetes de la NASA a sus respectivas plataformas de lanzamiento desde la década de los 60. En nuestro segundo recorrido virtual vamos a conocer este vehículo de más cerca. ¡Veamos! Hola a todos. Estamos en el Crawler Yard donde se guardan los orugas de transporte en el Centro Espacial Kennedy en Florida. Conmigo está uno de los conductores de la oruga de transporte Dan Zapata. Dan, gracias por acompañarnos hoy. Hola Antonia y gracias por invitarme. ¡Claro! Detrás de nosotros está la oruga de transporte que va a llevar el Sistema de Lanzamiento Espacial OSLS por sus siglas en inglés y la nave espacial Orion desde el edificio de ensamblaje de vehículos al complejo de lanzamiento 39B para la misión Artemis 1. Dan, ¿nos puedes mostrar este vehículo más cerquita? Sí, vámonos. Wow, entonces este es un vehículo enorme. Sí, claro. Es a 40 metros de largo, 35 de ancho y unos 7 metros de alto. Y bueno, ¿cuándo fueron construidas las orugas de transporte? Las orugas de transporte fueron construidas en las 60s para el programa de Apolo y después los usamos para los transbordadores espaciales y ahora vamos a usar para el programa de Artemis. de airborne yшей y angle No puedes ver a algunos lados que está girando. Entonces, ¿eso cómo funciona? Entonces, si no puedes ver al otro lado, ¿cómo lo manejas? Sí, hay más que una persona en este grupo, hay casi 20 personas. Bueno, entonces, lo opuesto de manejar un carro, no es apenas una persona de verdad conduciéndolo, es un equipo bien grande. Bueno, entonces, ¿podemos ya entrar a la cabina? Vamos, vamos a entrar. ¿Dónde está la cabina? Sí. Entonces, ahora estamos en la cabina donde conducen, pues, los conductores están para manejar las orugas de transporte, entonces, ¿tú estás acá cuando estás manejando este vehículo? Estoy aquí mirando mis referencias porque no quiero que el transportador se sale de la carretera. La velocidad máxima de este vehículo es 1.6 kilómetros. ¿Apenas? Sí, de verdad. Se llama una oruga de transportador por una razón, porque no vale muy rápido. Para nada. Para nada. Pero se lleva con mucho peso, por eso una milla por hora alrededor se siente muy rápida. ¡Wow! Este vehículo, la oruga de transporta, va al edificio de ensamblaje de vehículo y, pues, recoja el cohete y la plataforma móvil y lo lleva al lanzamiento, el complejo de lanzamiento. ¿Cuántas horas de verdad se demora? El transporte solamente lleva como 8 horas, pero la operación puede durar como 20 horas. Hay muchas cosas que hacer antes y después. Bueno, pues, Dan, muchas gracias de verdad por mostrarnos todo esto y hablar con nosotros hoy. Y gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, como acabamos de ver en ese video, Ray, ¿a ti te gustaría alguna vez poder manejar ese vehículo? Sería fantástico, es un, no solamente un vehículo gigantesco, sino también es impresionante llevar toda esa carga del transbordador y ahora el sistema de lanzamiento espacial. Sí, definitivamente. Yo no creo que yo lo quisiera manejar, pero bueno, definitivamente es bien impresionante. ¿Y tú alguna vez lo has estado adentro de la oruga transporta? ¿Lo has estado cuando ha estado moviendo? No durante el movimiento, pero sí ha estado durante los preparativos para las misiones y es una, es impresionante cómo esta plataforma está llena de equipos que sostienen estos, todo lo que se necesita para apoyar el funcionamiento de todos los sistemas que se encuentran en tierra, para que esta misión pueda surgir. Claro que sí. Bueno, el vuelo de hoy no llevará astronautas a bordo, pero los vuelos futuros, comenzando con Artemis II, sí van a ser tripulados. Este equipo de astronautas inicial ayudará a allanar al camino para las próximas misiones lunares que enviarán a la luna a la primera mujer y a la primera persona de color. Y alguno de esos astronautas son hispanos. Así es, y uno de ellos es incluso de mi tierra natal, Puerto Rico. Sí, los astronautas son Joe Acaba, de Puerto Rico, y Frank Rubio, de ascendencia salvadoreña. Y más adelante contaremos con el boricua Marcos Berrios, que es su candidato a astronauta. Acaba es la primera persona de ascendencia puertorriqueña en ser nombrada astronauta de la NASA. Fue seleccionado como astronauta de la agencia en el 2004, y ya en este momento ha completado tres misiones. En este momento ha registrado 300 días en el espacio. Rubio fue seleccionado por la NASA en el 2017. Ahora está en la Estación Espacial Internacional, y es parte de la Expedición 68 de la estación como ingeniero de vuelo. Rubio nació en Los Ángeles, California, pero considera a Miami, Florida, su ciudad natal. Su madre vive en El Salvador. Berrios, mientras tanto, aún en estos momentos sigue siendo candidato a astronauta. Fue seleccionado por la NASA el año pasado, en 2021, y ahora está cursando el entrenamiento, que durará unos dos años. Hace un par de semanas hablamos con Frank, y nos mandó un mensaje desde la estación espacial. This is Station. We are ready for the event. NASA on Espanol. This is Mission Control Houston. Please call Station for a voice check. Buenos dias, Station. This is Diana Trujillo with NASA in Espanol. How do you hear me? Diana Trujillo with NASA in Espanol. How do you hear me? Buenos dias, Diana. Te oigo muy bien. Gracias. ¿Cómo me escuchas a mí? Te escucho muy bien, Frank. ¿Cómo estás? Te escucho muy bien. Muy bien. Qué gran gusto, Diana, saludarte desde la estación espacial. Qué gran cosa. La última vez que hablamos fue hace unos cuantos años, y estar ahora saludándote desde aquí es un gran orgullo. El orgullo es mío, Frank. Me siento muy feliz de que estés en la estación espacial, y me siento muy orgullosa de estar hablando contigo hoy. Llevas ya aproximadamente un mes en la estación espacial. Y como te contaba, pues, me siento muy feliz. ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué has estado haciendo? Cuéntame. Bueno, la verdad es que excelentemente. Y, Diana, primeramente quiero tomar un segundo para darte felicidades a ti por tu selección como directora de vuelo en la NASA. Es una gran meta para ti, y felicidades. Pero, bueno, estar aquí es algo muy grande para mí. He tenido... Es un gran éxito. Y, más que todo, es como un sueño que se ha realizado. Entonces, muy feliz de estar aquí. ¿Qué mensaje le harías tú a las familias latinas que te están escuchando que están ansiosos por el lanzamiento de Artemis en noviembre? Sí, bueno, yo también estoy ansioso por el lanzamiento. Va a ser algo increíble y muy emocionante, especialmente para nosotros que trabajamos en la NASA. Es una misión que estamos ansiosos para empezar. Y, si Dios quiere, ya en los próximos diez años estaremos viviendo en la Luna. Que, a lo más pensarlo, es algo increíble. Entonces, para mí, me siento un poco como niño cuando pienso de esa misión y del lanzamiento, ¿no? Ver un cohete todavía para mí es algo muy emocionante y este cohete, especialmente, va a ser increíblemente poderoso. Absolutamente. Yo también estoy contenta y no me lo aguanto como tú. Ahora, yo te quiero decir muchísimas gracias por el tiempo esta mañana, el tiempo que le has dedicado a nuestra familia latina. Me siento muy orgullosa y me siento supremamente feliz de que estés en la estación espacial. Y espero que te vaya muy bien en la misión. Muchas gracias, Diana. El orgullo y el honor es mío. Y, bueno, nos vemos en unos cuantos meses cuando regrese a Houston. Y ahora tenemos a un invitado muy especial, Tomás Pasqué, astronauta de la Agencia Espacial Europea. Tomás, mil gracias por acompañarnos hoy. Es un placer. Y, bueno, entonces, ¿cómo se siente estar aquí otra vez en el Centro Espacial Kennedy? Me siento muy bien. Es un momento histórico, me parece, y me parece que el cohete se va a salir sin problemas. Pues eso esperamos. Y, bueno, te tengo que hacer la pregunta. ¿Dónde aprendiste a hablar español tan bien? Yo aprendí en la universidad un poco tarde, como a los 20 años de edad. Pero mi primer trabajo como ingeniero fue en Madrid, en España. Y me ha gustado mucho la ciudad, el país y el idioma. Muy bueno. Entonces, tú has estado ya dos veces en la estación espacial. ¿Nos puedes decir o nos puedes contar cómo los astronautas que aprenden allá, que pueden ayudar para las misiones, para ir a la luna y más allá? Pero hay muchas actividades de investigación científica en la estación espacial que nos van a ayudar a estudiar los seres humanos en el medio del espacio. Y ahora el presente es la estación espacial, pero el futuro va a estar los estos vuelos más y más lejos hasta la luna y hasta Marte. Muy bueno. Y entonces, bueno, cuando tú estuviste en la estación, ¿había algún experimento específico que tú estabas trabajando haciendo que pensabas que, hey, esto sería muy bueno cuando estuvieras en la luna? Claro. Había uno en que pintábamos como un rover, fue en la Tierra, pero el escenario fue como los astronautas pueden controlar estos rovers en la luna o en Marte. Y eso los vamos a utilizar de verdad en las misiones futuras en la luna. super en bueno ya hablando otra vez de artem es que es lo que más te emociona de estas misiones de artem es creo que lo que más me emociona como individual es que yo nunca vi a seres humanos en la luna en la superficie de la luna porque estoy demasiado joven para para mí para mi generación va a ser va a estar la primera vez que vemos a los seres humanos en la superficie de la luna y por eso es muy especial para nosotros si igualmente para mí también yo también estoy demasiado bueno entonces a ti te gustaría ser uno de los astronautas que viajar que pisan la luna que es que estás en la luna claro que sí claro que sí a mí y a todos mis colegas en la agencia espacial europea a todos mis colegas de la nasa claro que ahora tenemos la oportunidad quizás de volar a la luna algún día fue muy sueños como cuando era pequeño cuando era niño y de tener la oportunidad algún día de hacerlo de verdad es muy especial sí bueno pues ojalá entonces porque es tan importante para el mundo ver y prestar atención a esta primera misión es muy importante para todo el mundo porque el proyecto artemis es muy internacional no es sólo no es solamente nasa o los eeuu que se van a la luna ahora hay europa japón canada y otros países en todo el mundo y por eso me parece que es todo el mundo que ahora se va a salir a la luna lo hacemos estas estas misiones estos proyectos lo hacemos por todo el mundo claro que sí y bueno tienes algún mensaje para los niños los jóvenes que están mirando esta misión claro que creen en sus sueños en sus sueños porque cuando cuando era pequeño nunca nunca hubiera creído que que fuera posible que ahora tengo una oportunidad de volar hasta la luna y por eso tenemos muchas oportunidades en nuestros países claro todo no está perfecto pero tenemos estas oportunidades hay que salir hay que trabajar y hacer 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 pues lo que lo que podemos para conseguir sus sueños en la vida definitivamente bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y disfruta el lanzamiento claro y bueno vamos a volver a christie quien habló con el ingeniero mike guzman que forma parte del equipo responsable de cargar el cohete con combustible ven veamos muchas gracias y conmigo aquí tengo a michael guzman mike muchas gracias por estar aquí conmigo un placer un placer vamos a empezar hablando un poquito sobre cuál es tu trabajo aquí en kennedy cuál es tu rol el título mío es ingeniero de operaciones del sistema de propulsión qué quiere decir eso yo soy parte del equipo que está encargado de mantener y operar el sistema de propulsión que son los tanques de combustible adentro del cohete los motores y el sistema de tubería que conecta esos tanques con esos motores los motores los tanques vamos a hablar un poco sobre cuál es el proceso para cargar el cohete con combustible claro que sí para entender el proceso uno tiene que saber que el combustible está muy frío tan frío que si se deja fluir en la tubería de inmediato se evaporaría de una vez entonces el primer paso es dejar un poco de combustible fluir para enfriar la tubería y claro ese poco de combustible se va a perder porque se va a evaporar pero el punto es enfriar la tubería y ya después que la tubería esté fría se pueden llenar los tanques de combustible wow que trabajo tan interesante no cuánto tiempo tienes trabajando para este programa yo empecé trabajando en el centro kennedy en el 2013 entonces ya casi 10 años tengo aquí qué orgullo estar aquí hoy y bueno ver cómo todo tu trabajo ha llegado hasta donde has llegado sí sí qué significa para ti Artemis? para mí Artemis es una señal de que estamos viviendo un momento histórico el momento en que la humanidad empieza a tomar los primeros pasos para tener una presencia a largo plazo en la superficie de otro objeto astronómico o sea cuando yo me pongo a pensar en eso es una cosa como como wow como que fue lo que yo acabo de decir ajá como una cosa que entonces muy increíble muy impresionante sí para mí eso significa cuando yo pienso en Artemis es en eso que yo pienso sí y sobre todo ahora que estamos tan cerca del cohete sí es increíble después de muchos años de trabajar una cosa maravillosa para verlo ahí ya en el lugar de lanzamiento un orgullo de verdad un orgullo y un orgullo tenerte aquí con nosotros muchas gracias 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 y bueno ahora de vuelta a ti Tony además de los maniquís de los que te hemos hablado también hay varios experimentos que viajar que viajarán a bordo del cohete SLS veamos más de cerca algunos de los experimentos científicos con contribución hispana que irán al espacio con Artemis 1 nos estamos preparando para volver a la luna esta vez para quedarnos todo empezará con la primera de las misiones Artemis un viaje espacial sin astronautas que tiene como objetivo central poner a prueba el cohete SLS y a la nave espacial Orion pero esta demostración de tecnología también permitirá llevar a cabo investigaciones científicas que nos ayudarán a aprender cómo viajar en un ambiente tan hostil como el espacio profundo y cómo sostener una presencia permanente en la luna y otros mundos el departamento de ciencias biológicas y físicas de la NASA seleccionó cuatro experimentos biológicos que viajarán a bordo de Orion estos viajarán alrededor de la luna y volverán a la tierra con resultados listos para descargar por sus equipos científicos uno de ellos es liderado por el ingeniero y científico originario de Guatemala Luis CEA de BioServe Space Technologies en la Universidad de Colorado Boulder el proyecto se llama genómica de la radiación en el espacio profundo y estudiará el efecto de la radiación sobre microorganismos la radiación espacial es uno de los mayores peligros a los que se enfrentarán los astronautas que viajen más allá de la órbita terrestre baja en donde ahora orbita la estación espacial internacional allí el nivel de radiación es mayor que la tierra pero menor que en el espacio profundo nuestro planeta tiene un escudo protector, la magnetósfera la estación espacial se encuentra dentro de los cinturones de Van Allen, dos franjas de la magnetósfera allí habitan personas desde hace más de 20 años y ha funcionado como un laboratorio para estudiar, por ejemplo, cómo el espacio afecta al cuerpo humano pero el espacio profundo es diferente allí los astronautas estarán expuestos a otros tipos de radiación más dañinos como la radiación ionizante y hasta ahora la comunidad científica no cuenta con mucha información sobre sus efectos Artemis I permitirá hacer estudios controlados biológicos en ese ambiente el experimento que lidera Luis va a observar cómo reaccionan a la radiación cósmica las células de levadura el mismo organismo que se usa para hacer pan o cerveza la razón es simple más del 70% del genoma de la levadura tiene equivalentes en el genoma humano y a diferencia de otros organismos más complejos que no sobrevivirían la misión se pueden llevar miles de millones de estas células deshidratadas en bolsas muy pequeñas cuando llega al cuerpo la radiación daña las moléculas de ADN las cuales contienen instrucciones que hacen únicas a las especies este daño a veces no es definitivo ya que las moléculas también tienen la capacidad de repararse este experimento estudiará estos organismos para ver qué sistemas para reparar el ADN son los más eficientes en condiciones de microgravedad y de radiación cósmica en el futuro estos conocimientos podrían ayudar a desarrollar un medicamento o tratamiento farmacéutico que potencie la capacidad de las células para reparar el ADN esto sería beneficioso no solamente para los astronautas sino potencialmente para todos a la Tierra como Artemis 1 no es una misión tripulada y el experimento tiene que ponerse en marcha solamente una vez que se pase la magnetósfera de la Tierra el equipo de Luis desarrolló PLASM un hardware especial autónomo dotado de sensores PLASM que tiene forma de una caja pequeña sabrá cuándo activar la hidratación de la levadura para revivirla parte de los componentes de PLASM fueron hechos por estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad del Valle de Guatemala por eso el logo del experimento lleva la bandera de ese país a diferencia de los cuatro experimentos que harán el viaje de ida y vuelta con Orion con Artemis 1 irán también otros 10 experimentos y demostraciones de tecnología que tras el despegue serán liberados al espacio y emprenderán rumbo a sus propias órbitas se trata de CubeSats, satélites del tamaño de una caja de zapatos que se desprenderán uno a uno e irán enviando telemetría o información a sus equipos a la Tierra entre ellos se encuentra BioSentinel, un experimento biológico liderado por el científico peruano Sergio Santamaría del Centro de Investigación Ames de la NASA en California BioSentinel es el primer CubeSat biológico de la NASA que irá al espacio profundo y también estudiará los efectos de la radiación cósmica en células de levadura en un ambiente de microgravedad el satélite autónomo orbitará el sol por un mínimo de seis meses si bien esta vez no habrá seres humanos a bordo, la nave Orion no irá vacía un maniquí lunar masculino de la NASA, apodado Munich in Campus, ocupará el asiento de capitán lo acompañarán Helga y Sohar, dos torsos de maniquí femeninos provistos por las agencias espaciales de Israel y de Alemania toda esta información será muy importante para ahondar en el conocimiento de cómo el espacio profundo afecta al cuerpo humano mientras nos preparamos para enviar exploradores de carne y hueso más experimentos como los que llevará Artemis 1 ayudarán a tomar decisiones ejecutivas sobre los niveles de exposición a la radiación de los astronautas que emprendan viajes al espacio profundo en el futuro Hola de nuevo y gracias por seguir nuestro programa en vivo del lanzamiento de Artemis 1 Soy Antonia Jaramillo con el equipo de comunicaciones de la NASA Y yo soy Rey Díaz, Supervisor de Tecnología Aeroespacial en el Centro Espacial Kennedy Por ahora todavía estamos en esa pausa que es programada que son de 30 minutos entonces y justo ahora todavía no tenemos un nuevo tiempo de cuando va a ser el despegue de Artemis 1 pero después cuando ya el equipo de lanzamiento tenga una nueva como se llama en inglés T-Zero les contaremos pero Rey nos puedes contar qué es lo que está que ha estado pasando justamente con los equipos que están haciendo ahora si en este momento nos estamos preparando para los últimos minutos antes de entrar al punto que se llama terminal el punto donde comienza el conteo final para el lanzamiento en este momento todo luce que estamos llegando a ese punto sin embargo mientras esperamos llegar al nuevo punto donde va a lanzarse tenemos que hacer todo lo justo todo lo completo en particular los preparativos con respecto a seguir el rastreo de esta nave mientras sigue su curso hacia la luna claro que sí bueno mientras esperamos una actualización para esa nueva hora para el despegue vamos a tomar entonces preguntas que nuestra audiencia nos han hecho llegar a través de las redes sociales y bueno el primero que tienes es de Instagram de Sada Mauri que te está preguntando a ti Rey cuál es la potencia del cohete a comparación con el cohete Saturno 5 del programa Apolo si las misiones Apolo y comparándolo ahora con este cohete que es el más poderoso que vamos a lanzar el sistema de lanzamiento espacial este cohete tiene 15% más de empuje en el momento de lanzamiento o sea que tenemos el cohete ahora más poderoso que las misiones Apolo y bueno más poderoso de todo el mundo es el cohete más poderoso que jamás hemos construido y bueno entonces ven tomamos otra pregunta a Chris Artev en Instagram también preguntó si todo sale exitoso que esperemos que sí cuánto tiempo más tardarán para la misión tripulada si esta misión que es una misión de prueba es muy importante establece entonces las siguientes misiones la siguiente misión sería tripulada para el más o menos el 2024 subsiguiente a esto tendremos una misión tripulada donde vamos a llegar a la superficie de la luna con el primer la primera mujer y el primer hombre de color eso es verdad si eso sería por ahí en el 2025 con la misión Artemis 3 correcto y bueno no puedo esperar hasta ese momento bien tomamos otra pregunta de las redes sociales Jenny Cotán en Instagram te pregunta que significa el nombre Artemis pues Artemis es muy importante para nosotros porque es la gemela del dios Apolo que fueron las misiones que llevaron a la luna y ahora Artemis en español Artemisa nos lleva ahora de vuelta a la luna eso es verdad y también Artemis es la diosa en el es la dios de la luna en la mitología griega correcto si muy bien entonces a mí me encanta mucho ese nombre muy muy bonito bueno vamos a tomar otra pregunta JTSB te está preguntando cuánto vamos a tomar la luna en la luna la NASA test director que es básicamente flying the ship for the launch countdown tonight has said that we are extending the hold that we were currently in at t-minus ten minutes and counting and so that puts us off the 1.04 a.m. Eastern Time launch we're now slipping indefinitely into the hold and NASA test director Carlos Monge saying that we are currently estimating how much work needs to be done before resuming the polling that supposed to take place 15 minutes before launch it then goes to terminal count at t-minus ten minutes and we've got an update on the tanking of the upper stage liquid hydrogen tank currently 95% filled we're in topping on that tank it is the last of four tanks in the space launch system that needed to be completely fueled up before we launch of course cryogenic tanking complex operation that has seen some delays tonight we had a roughly hour delay after replenish valve of the core stage liquid hydrogen side required hands-on work by a red crew team that went out to the launch pad and tighten down some bolts on the valve and got it fixed before leaving the launch pad and then launch team verified the launch team and the launch pad and the launch pad and so we are now working on the launch pad and so we are now waiting for some time to be determined the launch pad and that that work was complete now currently we're awaiting some work with the range There is testing that must happen with the flight termination system that was delayed by a bad Ethernet switch. The switch has been changed out, and now the range is looking to start testing their connectivity to the rocket in order to preserve that safety function that they are responsible for. So again, we are slipping now indefinitely into the launch window. We are awaiting the launch team to evaluate just how much time is required to complete the work to get this rocket ready to launch. And of course, when we have a new T-Zero for you, we will report that out right away. Megan, back to you. Y bueno, como acabamos de oír de nuestro comentarista en inglés, por ahora no tenemos una nueva hora para la cuenta, para el despegue. Estamos en una pausa que va a demorar más de las 30 minutos que estábamos programados para que estuviera antes de que otra vez empezara de nuevo, faltando 10 minutos. Re, cuéntanos por qué no podemos despegar a las 1 y 4. Mejor dicho, por qué estamos entrando en esta pausa más larga. Sí, de hecho, lo que se acaba de escuchar sobre estos preparativos es que en los sistemas que estaban siendo preparados para estar listos a la 1 y 4 no es posible. Sin embargo, lo que se está haciendo en estos momentos es viendo cómo se puede resolver uno de los problemas, que en este caso es cómo mantener la señal que se utiliza para comunicarse con el cohete, con el sistema de lanzamiento espacial. Y esta señal tiene que estar establecida continuamente para poder utilizarla en caso de que el vehículo no lleve el curso correcto y tenga que ser destruido. Sin embargo, lo que tenemos en estos momentos es una situación donde tiene que determinar que esto esté funcionando correctamente. Y luego que tengamos esta información, entonces se puede estimar dónde dentro de esta ventana, luego de la 1 y 4, podemos lanzar. Sin embargo, todavía, Tony, todavía en estos momentos estamos lanzando en el día de hoy. O sea, estamos preparando el sistema de lanzamiento espacial para un lanzamiento en el día de hoy. Definitivamente, y eso esperamos que sí vamos a lanzar hoy. Justamente, como dijiste, los equipos están tratando de confirmar cuál va a ser esa nueva hora del despegue. Y mientras entonces esperamos una actualización con esa nueva hora, esperamos. Para los que acaban de sintonizar, ven, hablemos entonces más sobre esta misión. Artemis 1 es una misión sin tripulación a ordo. Esta prueba de vuelo va a durar aproximadamente unas 5 semanas o unas 4 semanas ahí. Y va a viajar más lejos en el espacio que ninguna otra nave espacial de transporte de seres humanos. Artemis 1 podrá aprueba el cohete SLS y la nave Orion en una rigurosa misión en el entorno ambiental extremo del espacio profundo alrededor de la Luna antes de llevar a bordo astronautas en las misiones Artemis 2. Sí, Orion permanecerá en el espacio más tiempo que cualquier otra nave capacitada para llevar astronautas sin que sea necesario el acoplamiento a una estación espacial o a un punto de transferencia. Después del despegue, a medida que Orion orbita la Tierra, la etapa de propulsión criogénica interina del cohete llevará a cabo la quema de inyección translunar necesaria para impulsar la cápsula Orion y enviarla de camino a la Luna. Cuando Orion se separe de la etapa superior del cohete, se desplegarán varios pequeños satélites que le conocen como CubeSats, que llevarán a cabo investigación científica muy importante y demostraciones de tecnología necesaria para nosotros continuar la exploración hacia la Luna y más tarde a Marte. En ruta hacia la Luna, Orion se acerca a unos 100 kilómetros de la superficie lunar y usando la gravedad de la Luna, logra hacer el impulso requerido para viajar en una órbita retrógrada, o sea, en contra del movimiento de la Luna. Y durante esta trayectoria se extenderá un poco más allá, unos 70 mil kilómetros más allá que de la Luna, siendo entonces la cápsula que más lejos ha viajado en toda la historia. Sí, eso es verdad, es la cápsula que puede llevar humanos a bordo porque obviamente han habido como otros satélites o robos que han viajado más lejos en el espacio, pero esto será la cápsula aprobada para humanos que viajará lo más lejos que jamás hemos viajado antes. Y bueno, la nave espacial permanecerá en esa órbita durante varios días para demostrar sus capacidades en el espacio profundo. Después de lograr sus objetivos en órbita lunar, Orion comenzará su viaje de regreso a casa, volando relativamente cerca de la superficie de la Luna. Después de un viaje de varios días, Orion regresará a la Tierra entrando a la atmósfera con una velocidad de hasta 11 kilómetros por segundo, lo que producirá temperaturas de aproximadamente 2.760 grados Celsius en su escudo protector. Después de la reentrada, la nave espacial amerizará frente a la costa de San Diego, California, donde un equipo de la NASA y personal de la Marina de los Estados Unidos la recuperará. Si no podemos lanzar hoy, lo más pronto posible que podemos volver a intentar este lanzamiento será el 19 de noviembre a las 1 y 45 de la mañana, bueno, pues de la madrugada. Otra vez un día bien largo, tienes que levantarse o quedarse despierto bien tarde. Pero en este momento todavía estamos lanzando en el día de hoy. Eso es verdad y eso esperamos, que hoy vamos a lanzar, pero si no, lo vamos a volver a intentar en unos días. Y bueno, entonces todavía estamos esperando una actualización para esa nueva hora del despegue. Entonces vamos a tomar más preguntas de las redes sociales. Entonces el que estábamos diciendo antes de que nuestra comentarista en inglés habló era de JTSB. Te estaba preguntando a ti, Ray, cuánto tiempo le llevan llegar afuera de la parte de la atmósfera más cercana. Sí, los sistemas de propulsión que tienen este cohete, el sistema de lanzamiento espacial, los llevan a ese punto en unos ocho minutos. Luego de ocho minutos ya se encuentran fuera de la Tierra, de la atmósfera de la Tierra. Bueno, entonces de verdad no es tanto tiempo. Es correcto, es sumamente rápido la travesía, el viaje desde este punto de donde estamos ahora, que tenemos este cohete, hasta el punto donde se encuentra fuera de nuestra atmósfera. Es sumamente rápido. Definitivamente. Bueno, vamos a tomar otra pregunta de Mari en Instagram. ¿Por qué dos de sus maniquíes son mujeres? Sí, la idea de tener dos torsos de mujeres, que sumulan mujeres, es que queremos no solamente llevar a la primera mujer a la luna, sino también queremos entender cómo la radiación y otros efectos de estar a bordo de la cápsula Orion-Orion pueden ser aplicadas para el cuerpo de una mujer. De esta manera, las investigaciones científicas que vamos a lograr durante esta misión de prueba van a ser justas para todos los que van a viajar en el futuro. Definitivamente, porque sí, vamos a llevar esta vez a todo, pues no todo el mundo, pero a todas las personas para ir a la luna. Bueno, entonces para los que están viendo, pueden seguir mandándonos preguntas usando el hashtag PreguntaNASA en las redes sociales e intentaremos responderlas. Mientras esperamos otra actualización, vamos a ir a nuestro tercer recorrido virtual, que es sobre la Plataforma 39B. Esta plataforma junto con la Plataforma 39A se utilizó durante el programa Polo y el transbordador espacial. Pero ahora se han hecho varias modificaciones a la Plataforma 39B para servir a las misiones de Artemis. En nuestro último recorrido virtual, te llevamos a ver a esta histórica plataforma en detalle. ¡Ven, veamos! Hola de nuevo a todos. Estamos ahora en el complejo de lanzamiento 39B, donde se lanzará el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS por sus siglas en inglés, y la nave espacial Orion. ¡Ven, veámoslo de más cerquita! Bueno, ahora estamos en la superficie de la plataforma, donde pronto el cohete SLS para la misión Artemis 1 se lanzará. Y conmigo tengo a José Pérez Merales, gerente de proyectos del complejo de lanzamiento y también del edificio de ensamblaje de vehículos. José, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, es un placer para mí tenerlos aquí en la plataforma de lanzamiento. Ah, no, definitivamente. Y bueno, entonces, esta plataforma se fue usada para las misiones de Apolo, para las misiones del transbordador espacial, y ya se va a ser usada para Artemis. ¿Sigue igual como fue construida originalmente o han habido algunos cambios? No, esta plataforma ha pasado por unos cambios extensivos. Estamos ahora mismo en la plataforma B de Kennedy Space Center. Si comparamos la plataforma esta con la plataforma A, pues vemos que hay unos cambios sustanciales. Primero, cuando el transbordador estaba aquí, había unas torres que básicamente le daban servicio al transbordador, que era una torre fija y una torre que le rotaba alrededor del transbordador. Si miras hacia la plataforma, ves que esas torres ya no están aquí. Segundo, uno de los cambios más drásticos que hemos tenido son las tres torres que ves alrededor de la plataforma. Estas torres tienen dos propósitos. Uno es darle protección al vehículo de cualquier rayo que vaya a ocurrir. Estamos en Florida, y Florida es la capital de rayos. Y encima de las torres se ven unas catenarias que cruzan de un lado a otro de la plataforma. Y en el centro hay un círculo donde el vehículo va a pasar. Desde que hicimos estas torres, desde 2007 al 2011, pues han ocurrido una serie de tormentas eléctricas y pues ninguno de ellos ha causado problemas con un rayo caer en la plataforma. ¡Qué bueno! Lo segundo es que estas torres pues tienen cuatro niveles. Cada nivel tiene una estación de clima. Otro cambio que ocurrió aquí, obviamente cuando Apolo, pues habían todos los cables que se usaron en la era de Apolo, todavía estaban aquí cuando nosotros llegamos. Removimos alrededor de 1.3 millones de pies de cable. ¡Wow! Y básicamente pusimos fibra óptica para los nuevos sistemas electrónicos que van a estar aquí en la plataforma. También en la trinchera donde la flama va a dividirse, el cohete obviamente va a estar en el medio de esa trinchera, pusimos un deflector de llamas completamente nuevo. Anteriormente, cuando el transbordador salía, pues la llama se dividía en el centro. Una salía para el norte, otra salía para el sur. Hoy, pues toda la llama del nuevo cohete va a salir hacia el norte. Así que el deflector, pues, se fabricó con unas placas de acero que van a durar mucho más de lo que duraba el deflector anterior. ¡Wow! Entonces, bastantes cambios. Sí, sí. Y todavía estamos trabajando en un tanque de hidrógeno nuevo que va a darle servicio a Artemis cuando los astronautas vayan a salir. Y también estamos haciendo para la protección de los astronautas un área de salida de emergencia. En caso de que haya una emergencia y los astronautas tengan que salir de la cápsula, pues van a haber unos cables que van a tener unas canastas donde ellos se van a montar. Y van a llegar hacia un área que estamos construyendo ahora mismo para protegerlos y sacarlos del área de peligro. ¡Wow! ¡Súper! Entonces, y estos cambios, pues, se están haciendo ahora porque van a ser ya para las misiones donde hay tripulación, donde están los astronautas. Bueno, entonces, como dijiste, tú has sido parte de este equipo por bastantes años. ¿Cómo te sientes, José? Pues, es un placer para mí, no solamente aquí en la plataforma de lanzamiento, y también en el edificio de ensamblaje de vehículos, el haber trabajado y el haber podido contribuir a este nuevo programa. Como siempre yo digo, a través de los años uno deja parte de lo que es uno en estos sitios. Y me da mucho placer ser parte de la historia y del futuro de lo que va a hacer NASA. Y ellos evaluaron que se falle dentro de la misma cantidad de riesgo que fue evaluado por el equipo de mission management team a día a día. Y así, con no adicional de riesgo, esa constraintia ha sido removido. Los ingenieros van a decir que el RTV, como fue discutido a día antes, es un pliado y pliado material que es unlikely que causas un riesgo de riesgo de riesgo de riesgo. They say it's likely to hit the LVSA, which is the adapter, cone-shaped adapter that meets Orion and comes down in the ICPS and then comes down to the core stage. It is a rigid structure that would be able to withstand the impact of that RTV. So that constraint was just removed after discussion between engineers and the NASA test director, launch director, and mission management chair, Mike Serafin. And so now we continue on, we are slipping into the launch window, currently nine minutes into the launch window, which ends at 3.04 a.m. Eastern Time. The team is currently evaluating the work they have left to do and how much time it will take them to complete it before they can start polling for go. That would normally happen 15 minutes before launch, and we are not ready to resume that polling at this moment. And so we are going into the window, the question is, how deep are we going into the window? A rough calculation of the work, and this is a rough calculation, just for the benefit of those who are watching and those who are here not to watch the launch, which is no earlier than 1.45 a.m., that again is a rough estimation. This work has to be evaluated, calculated, and a new T0 given, and currently, at this moment, we don't have that. Just want to be real clear about that. Y bueno, como acabamos de escuchar de nuestro comentarista en inglés, their radar asset, that has been fixed, and we are awaiting verification of their testing, which is part of the flight termination system, a critical safety system that allows the 45th Space Wing para enviar a destruct signal a la roca si se va en la dirección ese test no ha pasado y aunque la roca es completamente en la caja y en la caja hay still some work to do para que es completamente configurado y ready para ir para que la noticia ok bueno hagamos un resumen sobre lo que nuestro comentarista en inglés acaba de decir entonces por ahora todavía no tenemos una nueva hora del despegue como podemos ver son las 1 y 16 de la mañana de hora costa de este acá en Estados Unidos entonces y la ventana de lanzamiento se abrió a las 1 y 4 de la mañana obviamente no pudimos despegar a las 1 y 4 todavía no tenemos una nueva hora pero estamos proyectando y de verdad es no sabemos no está concretado por ahora los equipos de lanzamiento están justamente ahora trabajando para ver cuando cuando podemos resumir la cuenta pero estamos pensando pero estamos pensando no más temprano de la 1 y 45 de la mañana será cuando podemos ya intentar otra vez despegar Ray cuéntanos entonces que han sido como los problemas que los equipos han resuelto o que todavía están trabajando y por eso hemos entrado durante esta ventana definitivamente volviendo otra vez a donde estamos en estos momentos hemos comenzado el tiempo dentro de la ventana o sea este tiempo es tiempo válido para hacer este tipo de operaciones o sea que tenemos todavía la oportunidad de vuelo sin embargo debido a los contratiempos que han tenido durante los preparativos antes de llegar a este principio de la ventana estos contratiempos han sido han impactado han logrado que usemos ese tiempo durante la ventana volviendo a los problemas el sistema que rastrea el sistema de lanzamiento espacial que es muy importante para asegurarnos de que lleva el curso correcto y que podamos tomar control si no es el caso pues ese sistema tiene que ya se sabe que los equipos de tierra se han reemplazado para hacerlo correcto pero entonces ahora tenemos que ver que la señal que recibe el cohete es continua una señal que puede controlar este cohete y la otra parte es en los sistemas de reabastecimiento que inicialmente causó un pequeño retraso y terminan las preparativos con los tanques sin embargo eso prácticamente está resuelto y como tú has dicho lo que se está tratando de ver ahora es estimar cuánto tiempo tomaría prepararse y estar listo para entonces establecer decir cuánto es que vamos a lanzar dentro de esta ventana si bueno pues ojalá que pronto porque yo quiero ver este cohete despegar yo sé que todos queremos verlo despegar mientras esperamos a que se puede continuar con la cuenta regresiva para el lanzamiento de Artemis 1 veamos un video sobre la trayectoria que Orion va a seguir durante esta misión ORD significa órbita retrógrada distante es una órbita estable colocada en la ruta de Orion alrededor de la luna con la nave espacial viajando en la dirección opuesta o retrógrada a la que la luna viaja alrededor de la tierra para Artemis 1 Orion pasará unos días en ORD porque mantiene la nave espacial en la distancia máxima de la tierra permitiendo a Orion demostrar varias habilidades una de las cuales es alcanzar una velocidad lo suficientemente alta durante las propulsiones de retorno para asegurar que el escudo térmico de Orion pueda proteger en el futuro a las tripulaciones a tales velocidades ¿Qué otras cosas sobre Artemis 1 te causan curiosidad? Haznos saber utilizando el hashtag Artemis porque si no yo voy voy a voy a ver este video y partir el texto ¡Gracia! Bueno, vamos a volver a hacer preguntas, vamos a tomar más preguntas de las redes sociales. Entonces ya todavía tenemos más de Instagram. Juan Pablo te quiere preguntar, ¿esto es un nuevo paso en la investigación espacial y el viaje por otros mundos? Sí, es muy importante lo que vamos a establecer en esta misión es un vuelo de prueba que nos va a llevar de vuelta a la luna. Luego que regresemos a la luna, estableceremos una base lunar, un punto de transferencia y más tarde haremos misiones a Martes y a otros destinos. Bueno, y entonces ven, tomamos otra pregunta. ¿Por qué entonces se está haciendo este lanzamiento de noche? Nara, ¿qué es Mo te está preguntando? Bueno, es debido a que todas estas misiones tienen que ser programadas en el punto donde es justo, correcto con la posición de la tierra, la luna, y debido a que estamos en el mes de noviembre en la posición en que nos permite lanzar durante la noche. Por esto es que ocurre el lanzamiento en estos momentos. Y bueno, entonces eso significa que otros días sí podríamos lanzar durante el día, pero hoy, 16 de noviembre, estamos lanzando por la noche. Correcto. Claro que acá en el Centro Espacial Kennedy, cuando ese cohete se va a despegar, eso va a iluminar todo el cielo. Es correcto. Vamos a ver no solamente de día, vamos a regresar de vuelta de día por un momento, pero también vamos a escuchar lo poderoso que nos da el poder del sonido que va a tener este cohete mientras despega majestuosamente sobre nuestra superficie. Súper, Ben. Tomamos más preguntas en las redes sociales. Entonces, Cristian Martínez te quiere preguntar cuánto tiempo orbitará al espacio. Bueno, en esta misión en particular, esta misión está pautada, está programada para unos 26 días. Significa que desde el momento que lancemos hasta que regrese de vuelta la cápsula Orion a la Tierra, serán 26 días. Bueno, y sabemos que no todos los intentos de lanzamiento son exactamente esos 26 días. Por ejemplo, si hubiéramos lanzado el 29 de agosto, hubiera sido una misión mucho más larga, de como más de un mes. Entonces, ¿sabes por qué algunos intentos de lanzamiento son más largos que otros? Mejor dicho, ¿por qué la misión es más corta esta vez? Sí, todas estas misiones tienen que utilizar no solamente la posición de la Tierra y la Luna, sino también qué objetivos de prueba uno quiere tener para esta misión en particular. Para cumplir estos objetivos tiene que estar en cierta posición. Por ejemplo, queremos llevar esta cápsula mucho más allá de la Luna y durante ese periodo de tiempo en donde se encuentra alejado de la Luna, es donde más tiempo vamos a estar durante toda esta misión. En las misiones que son más cortas, es ese tiempo que se acorta, el tiempo que está expuesto a las condiciones más lejanas de la Tierra. Bueno, y bueno, vamos a tomar otra pregunta. Papaya Vale, ¿quieres preguntar cuántas personas están a ordo? Bueno, en este momento esta misión no está tripulada, pero como hablamos anteriormente, tenemos el indicador de falta de gravedad, Snoopy, y tenemos al monikín Arturo Campos, pero no, no tenemos en este momento tripulación. En el futuro, las cápsulas Orion van a llevar un máximo de cuatro astronautas. Súper, y bueno, no puedo esperar a ese día porque va a ser bien, bien impresionante. Ahora volvemos a Christy, quien habló con la ingeniera Mari Forrestel a principios de este año para discutir cómo los equipos recuperan a la nave Orion en el Océano Pacífico después de su misión para orbitar la Luna. Muchas gracias, Toni. Y conmigo tengo a Mari Forrestel. Mari, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ay, es un honor y un placer estar aquí contigo y con... Sí, en SLS. Mari, vamos a hablar un poquito sobre cuál es tu trabajo aquí en Kennedy. Ok, muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. Obviamente el enfoque ahora y todo ese entusiasmo es el lanzamiento, pero yo soy parte del equipo de recuperaciones. Así que cuando este gran cohete, el lanzamiento pase, el cohete va a obviamente ir a la Luna, pero lo que regresa a la Tierra es la cápsula Orion. Así que yo soy parte del equipo que está encargada de recuperar la cápsula en el Océano Pacífico cuando me dice. Ok, y vamos a hablar un poquito sobre ese regreso de la cápsula. ¿Cuál es el proceso para agarrar la cápsula, traerla de vuelta? Sí, pues es una colaboración que no se ha hecho desde el tiempo de Apolo. Así que es bien emocionante hablar del proceso que no se ha hecho en muchos años. Trabajamos y colaboramos con la Marina de Estados Unidos en la costa de San Diego. Así que eso es bien importante saber que no es aquí localmente en Florida. Así que todas esas preparaciones han estado pasando los últimos casi cuatro o cinco años. Y ahora mismo Artemis I es la gran prueba para que este equipo que está compuesto de la Marina de Estados Unidos, científicos, ingenieros, directores de operaciones, vengan todos juntos a recuperar esa cápsula y para Artemis II sacar a los astronautas. Wow. Y más o menos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí y para el programa? Sí, para este programa llevo ya casi cuatro años. Ha sido bien emocionante estar aquí, una gran aventura. Yo vengo del centro Johnson Space Center en Houston, donde la gran parte de mi carrera fue estar parte de las operaciones en vuelo. Y ahora soy parte del equipo aquí terrestre, donde estamos encargados de esta gran misión y este momento histórico. Definitivamente un momento histórico. ¿Y qué es lo que más te emociona de trabajar con el equipo que tienes? Es bien emocionante estar vivo y ser parte de la generación Artemis. Así que de que esto esté pasando ahora mismo, a nosotros, a ustedes, en el mundo entero, estar de nuevo, regreso a Luna y después a Marte, de verdad que wow. Wow, es que simplemente queda de aquí. Bueno, Mari, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gran, gran pasión. Por compartir tu experiencia, tus sentimientos. Y bueno, ahora de vuelta a ti, Toni. Gracias. Bueno, mientras esperamos todavía esa nueva actualización para la nueva hora del despegue, que esperemos que sea pronto, vamos a tomar más preguntas en las redes sociales. Les queremos recordar, si tienen algunas preguntas, nos las pueden mandar usando el hashtag PreguntaNASA en las redes sociales y intentaremos de responderlas. Pero mientras tanto, vamos a ir a Twitter, que Lina Botero preguntó, ¿dónde van a caer los cohetes después del lanzamiento? Luego del lanzamiento, estos cohetes en particular solamente duran un par de minutos, o sea, que durante ese tiempo van sobre el océano Atlántico y luego que terminan su propulsión, entonces caen al mar. By the way, en el caso quiero decir que todas estas preguntas son muy interesantes. Quiero decir que todos aquellos que están enviando preguntas son preguntas muy buenas para todos nosotros, responderlas. A ver, a clear picture is starting to emerge as the launch team now reports out that they only have a few minutes left of work to do before they're ready to pick up polling. And we're also hearing that some of that polling, which kicks off with the mission management team, is also now just about three and a half minutes away. Now, we are currently still in that hold, but the launch team, NASA's test director, is continuing to move the team forward. We've wrapped up work on the upper stage and the lower stage. You're looking now live inside firing room one. Our launch director, Charlie Blackwell-Thompson, is overseeing her launch team. We've had a number of delays that have put us off the T-0, but we are starting to track to a T-0 close to around a quarter till, top of the hour. T-0 tracking to 1.45. We still have to do the poll now because I'm listening in to the teams as they communicate. In this launch window, which we're currently 26 minutes into, and it's two hours long. It runs until 3.04 a.m. Eastern time. We have what's called 40 cutouts, and in those cutouts, they range from about a second to about a minute. These are times where they can't launch. These cutouts must be accounted for when determining a new T-0. The upper stage of the rocket, which was the last to get ready and configured. Just recently, the team cycled the liquid hydrogen valves, which is required. And they are currently working on the LO2 valves, liquid oxygen valves in the upper stage. That work is almost done. We are now a minute and a half away from the poll of the mission management team, which is several minutes before T-15 minutes. When that poll starts, we'll get a clearer picture of our T-0. NASA's test director has informed the launch team to all switch to a common communication channel. It's called 230-232. And what this means is that the entire launch team is now on one channel, and all future communication will happen there, whereas there are many channels. Now they reduce it down to one. Okay. Entonces, buenas noticias. Nuestro comentarista. NASA's test director, Carlos Monge. I'm sorry, Jeff Spaulding. Jeff Spaulding's on. They swapped out. There are currently no constraints to launch. Great news. Again, no constraints to launch. And they're getting ready to pick up with a poll to determine readiness for launch. Okay. Entonces, nuestra comentarista en inglés nos acaba de decir que los equipos de lanzamiento justamente ahora se están realizando para empezar una encuesta para determinar cuándo podemos lanzar. Se ve como si vamos a poder intentar pronto. Ray, explícanos qué es esta encuesta que el equipo de lanzamiento hace. Si esta encuesta ocurre en un mismo canal de comunicación, se lleva al director de lanzamiento, en este caso, Charlie Blackwell Thompson, va a poner a todo el equipo en un solo canal de comunicación y va a revisarle que todos ellos están realmente listos para continuar con el conteo terminal. En este momento hemos escuchado que todos los sistemas indican de que podemos ir adelante porque están haciéndolo de esta manera. Y mientras se encuentran preguntando si estamos listos. Bueno, vamos a escuchar justamente esa encuesta. Correcto, listen in. Sí, ya pronto, ven. Brock, let's go. Escuchemos. All right, copy all. And launch director, NTD, our launch team is ready to proceed at this time. I copy all, NTD. At this time I will proceed with my poll. And attention on 232, this is the launch director performing the final poll for launch. Verify no constraints and go for launch. EGS, program chief engineer. EGS, program chief engineer verifies that the EGS, SLS and Aroian program chief engineers have no constraints and are go for launch. Copy, Greg, thank you. EGS, chief safety officer. The EGS CSO verifies the SLS Orion and EGS CSOs have no constraints and are go for launch. Copy, John, thank you. Range weather. Weather has no constraints and weather is go for launch. Copy LWO. And mission manager. Word there. And mission manager, launch director. Launch director, mission manager on 232. The mission management team has been polled. You have a go to proceed with terminal count and launch of Artemis 1. Yes. I copy all. Thank you. And NTD, launch director. Go ahead, launch director. Yes, sir. On behalf of all the men and women across our great nation who have worked to bring this hardware together to make this day possible. And for the Artemis generation, this is for you. At this time, I give you a go to resume count and launch Artemis 1. Copy, launch director, and thank you. All right. We do have a couple of steps to configure, and then we will be ready to resume the clock. CVSE, NTD. CVSE here. Initiate recording of Orion cameras at this time. In work. R, NTD. RSR here. Perform the booster ignition SNA arm rotation enable. NDT, RSR, booster ignition SNA arm rotation enable is complete. And I copy. Thank you. And as we just heard the poll from launch director. Now, first now, we are going to resume the clock here momentarily. Getting ready to get that new T-Zero time. The poll that you heard was the NASA test director's poll. All right. And we have verified no cutouts at this time. And all personnel, we are going to resume the clock. GLS, you can resume the clock on your mark. GLS copies. Countdown clock will resume on my mark. Three, two, one, mark. GLS mainline has been initiated. T-minus 10 minutes and counting. We are T-minus 10 minutes away from liftoff of Artemis 1. As you can see, the clock is now moving. Let's put that up. T-minus 9 minutes and 47 seconds. The L-minus 15 poll complete. SHOW 06, 47, 44 is the new liftoff time? Affirm. Okay. Y como acabamos de escuchar, la directora de lanzamiento, Charlie Blackwell Thompson, acaba de dar el go para continuar con el lanzamiento. En solo unos minutos veremos este cohete lunar despegar de la plataforma lanzamiento 39. Nuestro nuevo tiempo de despegue es a las 1 y 44 de la mañana. Ya en esto vamos a despegar, Ray. ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy emocionado de lo que falta son menos de 9 minutos. Y sí, el tiempo es preciso. Es 1 minutos, 1 hora, 47 minutos y 44 segundos. Ese punto es el que ha sido designado como el momento de lanzamiento. Y estamos apuntando a ese punto cero. Sí, y bueno, no lo puedo creer. Ya estamos súper cerquitas. Y bueno, no lo puedo creer, Jeff Spalding. GLS is pre-tensioning the umbilicals at this very moment. You can see them as they run down the rocket. That's getting them ready to detach. At liftoff, those arms will swing away, will let go of the rocket in a clockwise direction. Ya faltan menos de 8 minutos para el despegue. GLS is performing up to 100 commands per second. Se siente la emoción. Desfiguring ground systems for power transfer to the rocket. GLS is turning on cameras, recording video inside and outside the crew module to collect data for engineers. Purging the AFSKIRT booster with high-flow nitrogen. Clear out any hydrogen gas that may be there. Todo continúa. You can see the real access arm is already retracted. When there is crew during Artemis II, it would happen at T-6 minutes. But out of abundance of caution, they went ahead and retracted the arm well ahead of liftoff. I want to point your attention to the base of the mobile launcher. If something wasn't done to reduce the power from the pressure caused by the rocket's ignition and thunderous sound, it could damage the rocket. So the ignition over pressure and sound suppression system will flood the mobile launcher with water. You'll see that sequence start at T-minus 17 seconds. Now coming up in less than 30 seconds, the ground launch sequencer will start bringing the high-energy systems online. Starting with... Y bueno, ya en esto va a faltar menos de seis minutos para el despegue de Artemis I. Un vuelo para poner a prueba el cohete SLS y la nave espacial Orion. Y en este punto ya la cápsula Orion está operando con su energía interna. Listo para el despegue. En este momento la etapa central concluye con el reabastecimiento de hidrógeno líquido mientras finaliza este proceso con oxígeno líquido. Y continuará por los próximos dos minutos en el proceso donde completará el llenamiento de estos tanques que usa para el sistema de propulsión principal. ¿Se siente la emoción, Tony? Es definitivamente cuando se abrió la ventana y se dijo el momento preciso del despegue, se escuchó que todo el mundo reaccionó a ese punto. Definitivamente. Bueno, es que yo lo siento. Yo me he estado emocionando. Ya estamos viendo a más personas venir acá en el sitio de prensa. Todo el mundo se está saliendo para ver en persona este lanzamiento. El sistema de prensa es ahora armado. Comenzando a 4 minutos y 40 segundos, un gran momento. Esto es donde los enjecimientos de RS-25 y su despegue van a un flujo alto. Ha sido un poco difícil de despegue. Y mientras continúan con este conteo, tenemos que finalizar, vamos a finalizar todos los reabastecimientos y los vamos a llenar, no solamente la etapa central, sino la de central y la secundaria. Y el conteo continúa. Todo está funcionando muy bien. Y ahora comenzamos con la entrada de los sistemas auxiliares. Y en unos segundos, la etapa interina de propulsión criogénica concluye el reabastecimiento de oxígeno líquido. En este momento estamos muy cerca del despegue de esta la primera misión que nos llevará de vuelta a la luna. Sí, qué emoción. Ya faltando tres minutos y veinte segundos. Y contando. Y contando. Todo luce muy bien. Todo luce perfecto para un lanzamiento a la una y cuarenta y siete con cuarenta y cuatro segundos hora del oeste. Muy bien. Eso esperamos de rey. Y mientras continuamos el conteo, todo luce como programado. Nuestra próxima etapa o próximo punto importante es cuando esta etapa central pasa a energía interna. En la etapa superior, que va a pasar a primero de la etapa central pasar a la energía interna. La etapa superior primero tiene que pasar a la energía interna. Correcto. Y eso ya en esto va a pasar. Continúa el despegue. Todo va como programado. Y como dijo Tony, ya tenemos la etapa superior. Operando con energía interna y nos preparamos para hacer lo mismo con la etapa central. Que ya en esto va a pasar. Preparándonos para que la etapa central pase a energía interna. Tres, dos, uno. Ahora. Y lo que nos falta entonces son muy pocos, muy pocos momentos para llegar a este despegue y todo sirve como pautado. En estos momentos, la etapa interna de propulsión criogénica está preparándose para estar lista con los últimos preparativos de hidrógeno líquido. El conto continúa. Una nota ahora, cortamente después del despegue. Y mientras continuamos el conteo, el sistema de lanzamiento espacial va a recibir el comando de tomar control interno de esta misión. Y ahora, de ese punto en adelante, la nave va a tener posesión de esta misión que nos llevará de vuelta a la luna. ¡Qué emoción! Eso ya va a pasar en unos seis segundos. Se transfiere entonces el comando de lanzamiento a bordo de los sistemas que tiene el sistema de lanzamiento espacial. Y ya lo que falta son unos segundos para terminar este conteo y ver un despegue del sistema de lanzamiento espacial. ¡Qué emoción! Llegado a los 10 segundos, vamos a tener el comando para arrancar la etapa central. Ahora. Y tenemos ahora los arranques de los motores. Y continuando ahora... ¡Despegue! ¡El COS-LS y la nave espacial Orion van rumbo a la luna! Con esta misión ya está más cerca de regreso de la humanidad a la superficie lunar. ¡Qué impresionante! ¡Gracias! 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 8.8 million pounds of maximum thrust quiet here in the loops in mission control los cuatro motores continúan en esta etapa perfecto 1 minute 21 seconds into the flight traveling 1420 miles per hour the four core stage engines are back at maximum thrust the next major milestone will be for the solid rocket boosters to cut off and jettison in about 2 minutes and 11 seconds into the flight so about 30 seconds from now again quiet here in mission control houston as teams continue monitoring the flight of arnimus 1 we're now 16 miles downrange from the launch pad at kennedy space center traveling over 2,800 miles per hour en los próximos segundos el empuje de los motores se reduzca para empezar la separación de los cohetes de propulsores y se descartarán estos propulsores de combustible sólido que ocurre en estos momentos confirmation that the solid rocket boosters have separated these 177 foot boosters now the core stage continues to power the flight of orion all force rs-25 engines firing traveling over 3400 miles per hour 46 miles downrange todo luce tal y como estaba programado como han escuchado estamos viendo la separación nos estamos preparando para la separación de estos sistemas incluyendo el sistema de cancelación de lanzamiento y confirmamos de que esto ya este sistema no necesario podemos continuar con la misión sin bueno antes de que entramos a nuestro siguiente hito cuando se apaga los motores principales de la tapa en central vamos a mostrar un video que muestra alguno de los miembros de nuestra fuerza laboral hispana que ha dado apoyo a estas misiones de Artemis para Artemis 1 soy la gerente de misiones para vuelos tripulados asegurándome que la misión de Artemis 1 pueda ascender fuera del planeta tierra satisfactoriamente trabajo como ingeniera en las misiones Artemis y actualmente estoy trabajando como asistente líder de ingeniería para el programa orion y también trabajo en sistemas de protección térmicos específicamente para la cápsula orion y también para el sistema de escape que es la parte que protege a la cápsula si hay un fallo con el cohete yo soy una ingeniera mecánica trabajo en el departamento de tribología y metrología soy director de pruebas senior para la NASA para las misiones de Artemis dirijo las operaciones integradas del vehículo que significa que tan pronto conectamos las piezas del cohete hacemos una serie de pruebas para chequear el funcionamiento del vehículo desde pequeña siempre fui consciente lo mucho que mis padres trabajaban y se sacrificaban para brindarnos un techo y alimentos para mis hermanos y para mí por esa razón me enfoque mucho en estudiar para que de alguna manera pueda recompensar todo el esfuerzo que mis padres hacían por nosotros de niña a mí me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con el espacio pero yo no entendía que clases de carreras existían en el sector espacial y también yo creo que tenía una visión de cómo era un científico de la NASA y no sabía que eso era algo que yo podía hacer pero fue ya en la secundaria que aprendí más sobre la ingeniería y hice una práctica profesional en la NASA y eso como que me motivó otra vez a buscar a seguir mis sueños de trabajar en el sector espacial y ya decidí estudiar ingeniería me gustaba armar, romper cosas, volverlas a construir, tenía muchos juegos de lego es que lo mío son las máquinas, me gusta saber cómo funcionan, por qué pueden hacer eso, inventar y crear creo que eso siempre me motivó muchísimo y por eso decidí estudiar ingeniería mecánica a los jóvenes mi consejo es que no dejen que las personas opaquen sus sueños que no dejen tampoco que las personas les digan a ustedes que son o no son capaces de hacer no paren de soñar, que todo es posible, con trabajo, con disciplina, así que no paren de soñar y pónganse esas metas y vayan por ellas mi consejo para los padres es que apoyen a sus hijos, no los desanimen yo nunca creí que podía llegar a trabajar en la NASA y sí lo logré, así que es muy importante tener el apoyo de sus padres fue algo que me ayudó mucho a mí lo más importante es nunca olvidarse de nuestra cultura y de dónde venimos y pues quiero que sepan que para los hispanos que somos parte de las familias King y siempre estamos buscando tener más representación hispana dentro del equipo de NASA NASA necesita talentos de diversas áreas como periodismo, leyes, administración, negocios, entre otros así que únete a nosotros mujeres, hombres de diferentes tipos de ingeniería, con diferentes tipos de conocimiento siempre todos son bienvenidos porque aquí trabajamos en equipo y aquí entre todos sacamos las ideas adelante necesitamos más representación hispana porque creo que es muy importante para las nuevas generaciones mirar a personas que se parezcan a ellos para que ellos sepan que hay otras personas que tienen similares historias de vida y también es muy importante para ellos porque así se pueden visualizar en esos papeles, en esas posiciones para el futuro Artemis es muy significativo para todo el mundo porque esta misión tiene el propósito de por primera vez llevar a la primera mujer a la luna, a la primera persona de color y además crear una presencia sostenible en la luna la misión Artemis es significativa para mí porque yo empecé trabajando en la nave espacial Orion desde que era estudiante en mis prácticas profesionales y algo que es menos conocido que también es muy importante en estas misiones es que tenemos unos nanosatélites que tienen sus propios objetivos así que hay muchas cosas científicas que van a bordo de esta primera misión y hablamos sobre todo de que estamos empujando los límites del conocimiento estamos desarrollando tecnologías y estamos desarrollando ciencia cuando estamos tratando de poner estos astronautas en la luna yo soy Rosa Ávalos Warren y yo soy Artemis mi nombre es Ceyda Hernández y yo soy Artemis 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 soy Frank Rubio y yo soy Artemis yo soy Artemis yo soy Artemis bueno y ahora ya sabemos que se ha separado la etapa central del cohete y ya Orion y la etapa superior se encuentran volando solos en destino y ruta hacia la luna si ya en unos minutos Orion comenzará a extender sus paneles solares que tardarán unos 12 minutos en desplegarse por completo y bueno mientras eso pasa Ray Amin estuvimos acá vimos este lanzamiento como te sientes ahora bueno definitivamente hemos sido testigos de un lanzamiento con el cohete más poderoso que la humanidad ha visto ser lanzado de cualquier punto de la tierra y no solamente de eso sabemos que este es el primero de unas misiones que nos van a llevar la primera misión de muchas misiones que vamos a llevar a la nos vamos a llevar de vuelta a la luna con seres humanos para hacerlo de manera permanente si definitivamente es una misión histórico no lo puedo creer de verdad que emoción que felicidad que orgullo poder ser parte de este equipo mostrándose a todos ustedes este lanzamiento ojalá que se los que lo disfrutaron todos Ray yo sé que tú has visto los lanzamientos del transbordador nos puedes contar entonces ya ya que es visto a este lanzamiento de Artemis cómo se compara con los demás no definitivamente es un cohete más poderoso que el transbordador definitivamente para llevar seres humanos de vuelta a la luna necesitamos un cohete tan poderoso como este cohete el sistema de lanzamiento espacial comparado con el trabajador espacial definitivamente una aeronave fabulosa pero no es lo mismo que lo que hemos experimentado el día de hoy y volviendo para atrás Tony pensando un poquito es para mí es increíble ver desde pequeño las misiones apolo y hoy en día ser parte del equipo de trabajo que nos lleva de vuelta a la luna y darle esta oportunidad a la generación Artemis a tu generación ser parte de esta exploración y continuarla en el futuro que bueno ver esto esto continuando con este equipo claro que sí bueno qué bueno verlo contigo con toda la gente aquí y como hemos dicho ya el próximo hito es cuando los paneles solares empiezan a extenderse pero con esto vamos a terminar nuestra transmisión pero esto es sólo el comienzo de nuestra misión Artemis 1 que continuará durante los próximos 26 días para seguir más de cerca esta misión sintoniza nuestra cobertura en las redes sociales de NASA en español te dejamos con un vídeo que te mostrará un resumen de la misión de Orion muchas gracias por acompañarnos hoy soy Antonia Jaramillo del equipo de comunicaciones de la NASA y ha sido un placer estar contigo yo soy Rey Díaz soy supervisor de tecnología aeroespacial aquí en el centro espacial Kennedy y te digo que en este día dale NASA y dale Artemis aeroespacial en el centro espacial en el centro espacial de la suerte Gracias por ver el video. 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 Gracias.